Camino Metrero, ¿para qué? No sé, aviso, ¿para qué? Líneas, misiles, ¿para qué? Fuentes, piernas, ¿para qué? Radios, drogas, ¿para qué? Grúas, letras, ¿para qué? Leyes, pruebas, ¿para qué? Cadena, canciones, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo está aquí Para qué si todo se ve Para qué tanto elegir Si lo van a destruir ¿Para qué? Si todo está aquí Para qué si todo se ve Para qué tanto elegir Si lo van a destruir Para qué si todo está aquí Para qué si todo se ve Para qué tanto elegir Si lo van a destruir Para qué si todo está aquí Para qué si todo se ve Para qué tanto elegir Si lo van a destruir Para qué si todo está aquí Para qué si todo está aquí Para qué si todo se ve Para qué tanto elegir Si lo van a destruir